Se abre el catálogo de fiesta de Sol y Luna para la siguiente presentación, pero antes de disponernos a apreciar esta moda tan linda, dos cariños especiales para José Alejandro Gómez y para Milton Torres, que cumplen años este 18. Modelos exclusivos, diseños únicos, calidad de texturas y bordados es lo que caracteriza a esta presentación que semana a semana se pone a consideración de la teleaudiencia de Simplemente Corrientes. En imágenes, Verónica Bregains, a quien agradecemos, luciendo un vestido de largo a la rodilla, cuyo diseño prioriza la silueta femenina. Elegante, distinguido, totalmente bordado en payettes plata y negro. Lleva como accesorio de moda aros argolla y brazalete de strass de piedra. En los pies, estiletos negros con destellos plateados. Vemos ahora un vestido largo de tendencias boho chic, diseñado en textura de seda fría con estampas selváticas, lo más hit de la temporada. Drapeados y cola se distinguen en esta creación, que exhibe atrevidamente la espalda. La gargantilla de piedras facetadas y opacas es parte del vestido y es un interesante composé. En los pies, botineta sin talón, que le imprime un aire muy bohemio. Las imágenes muestran un diseño soñado, que conjuga sobriedad, elegancia, sencillez y distinción. Las faldas de gasa en la gama de la azul Francia, en tanto el bustier exhibe textura de encaje de similar tono con escote B, que permite lucir la original gargantilla de diseño moderno. En la pasada final, nuestra modelo desfila un vestido en el siempre clásico negro, una combinación de texturas que incluyen lycra con spandex, tul bordado en payettes al tono y raso. Falda señorial de muy buena caída y bustier de escote B cruzado, con breteles regulables. Lleva como accesorio de moda aros muy delicados y sobre de charol con aplicaciones al tono. En los pies, estiletos croco. Detrás de cámara, Lourdes Norona lleva Luna Davies, que recuerdan a los televidentes que los días jueves, viernes y sábado, las usuarias de Visa pueden abonar la compra en 12 cuotas, quienes prefieran la opción de contado efectivo y importantes descuentos. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza María ID por el peinado recogido y el maquillaje de nuestra modelo.